mañana con diecinueve, hay gente que se puede jugar mañana el todo por el todo, Quique, hay un frío tremendo, mañana oficialmente, oficialmente comienza el invierno. ¿A quién vamos a entrevistar luego de la pausa? Ya hemos hecho la pausa mi querido Fili Bater. Estamos ya con el con el neumólogo Fernando Zarzosa. Me me cuentan que es una eminencia en su área y vamos a hablar sobre el frío, sobre la los problemas que pueden tener los niños y los ancianos en este cambio de temperatura que ya se siente y sin iniciar aún oficialmente el invierno que empieza mañana. Ok. Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Usted también ha estado atento a todo lo que está pasando ahí en Rusia. Doctor, hay mucha gente que confunde el refrío, la gripe, la garganta, con las enfermedades broncopulmonares que son las más graves. ¿A qué están expuestos niños y ancianos con este crudo invierno, doctor? Claro, gracias por la oportunidad de compartir algunos conocimientos prácticos para el oyente y televidentes, ¿No? En primer lugar, el concepto principal es que de una infección simple que mencionaste, solo resfrío, puede venir la temible bronquitis y neumonía. Entonces, es uno después del otro por lo general, porque a veces hay cuadros bruscos sin virus previo, ¿No? Pero es lo común, o sea, el mensaje es, si uno se resfría, hay que cuidarse un poco más, evitar enfriarse, alimentarse mejor, y si es un bebé, darle lactancia más seguida, ¿No? A ver, son nueve de la mañana con veintiuno, mucha gente dice que hay que tener una serie de cuidados, pero pocos son los que van al neumólogo, porque el neumólogo lo ven como una cuestión muy grave, muy seria, entonces van al pediatra, o le creen a la comadre, o toman su té piteado, o se abrigan, o se tapan, o se ponen vivaporú, o se o se o se ponen este vinagre bullí, y hay un montón de cosas que pasa con la gente. Entonces, yo le ruego que usted primero se dirija a los niñitos, de cero a seis meses, ¿Qué es lo que se tiene que hacer sí o sí para que no tenga un problema broncopulmonar? Justamente el el Ministerio de Salud en una reunión de expertos entre neumólogos otorrinos, hicieron la la en tema coyuntural del deporte, las seis mejores jugadas para prevenir la neumonía y la influenza, ¿No? Justamente la primera parte de este de este concepto que se va a transmitir a la comunidad, en el inicio del invierno, es inicialmente la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, ¿No? O sea, la la leche materna contiene una una sustancia que se llaman inmunoglobulinas, la que es este contiene todas las defensas que la madre ya tiene de por sí, ya se que. Inmunoglobulina. Inmunoglobulina. Entonces, esa, en en otras palabras, la madre a lactar a su bebé, y sobre todo si es menor de seis meses, y si le estaba dando de repente leche en polvo porque le tenía que trabajar en esos días que su bebé se enferma, es crucial que solo le dé leche materna porque le está dando el mejor elemento para defenderse de la infección. Mucha gente hay que darle remedios, no es un tema de remedio, primer concepto, la leche, ¿Ok? Materna. Y esos días, si le está dando leche en polvo, por favor, este, tratar de hacer un esfuerzo y darle materna, que ahí lo está defendiendo al niño para que no se complique. Primera medida, ¿No? Luego de eso, ya cuando el niño tiene más de seis meses, tiene que empezar a comer papillas. Ajá. Alimentos nutritivos. Ajá. Papillas. Y papillas nutritivas, eso ya es todo un tema de de del nutricionista y el pediatra. De cero a seis meses. De cero a seis meses es leche materna exclusiva, y también las las los medicamentos que puede tomar la madre, también hay que tener cuidado con algunas cosas que puedan cruzar. ¿Qué cosa puede tomar la mamá o no puede tomar la mamá cuando está dando de lactar a un niñito en el invierno? Porque a veces la mamá es la que se ha resfriado. Sí. Y repito, acá del resfrío pasado y se mete un antibiótico, se mete cualquier cosa y termina fastidiando al niño. En primer lugar, la lactancia materna no transmite la neumonía, eso siempre me preguntan. Estoy con neumonía, doctor, ¿Puedo lactar a mi bebé? Puede lactar. Ya. Hay antibióticos que escogemos que pasan en menor cantidad de leche materna. Ya. Por lo cual se pueden dar. Eso no hay problema. Lo único que a veces abusan de antialérgicos que sí pasan en buena medida la la leche materna y el niño se reseca mal las secreciones y si ya la mamá ya le contagió un resfrío, el niño podría empeorar. Correcto. No. Eso es. Y después el otro pilar es la detección de los signos de alarma en el niño. No sea el niño que usted la mamá lo mira, conoce a su bebé que es activo, juguetón, risueño, el niño está agitado, quizás es lo más lo más grave ya. Empieza a dejar de comer, el niño está estordudando, tosiendo, pero ya está decaído. Entonces ahí debe llevarlo porque a veces cuando el niño ya está agitado ya es un poco tarde. Entonces el niño lo ve como quito, estordudo, está con fiebre, empieza a toser más seguido y ya empieza a agitarse un poco inmediatamente para que lo vea el experto, ¿no? El pediatra o el neumor. ¿Cómo es esto? Hay mucha gente que dice que al niño hay que nebulizarlo o nobulizarlo. Le pregunto por el término adecuado porque hay mucha gente que lo confunde. Y hay gente que dice bueno, ponle una, este, no sé, este algo con eucalipto caliente y que huele ese vapor porque eso le va a abrir el pecho. Entonces, ¿por qué? Porque en la nebulización también al chiquito supuestamente le entra un vapor. Y hay gente que dice, como no tengo plata para ir al al centro médico o a la posta médica, hagamos esto, ¿no? Con menta y con eucalipto, hazle un hervido y que solo huela el chiquito, tápale la cara. ¿Qué cosa dice la ciencia? ¿Y qué cosa puede suplir a la ciencia? Claro, si la persona no tiene más remedio, está en un lugar muy alejado, pues puede poner vapores de agua con eucalipto y sí puede servir, sobre todo en los casos de laringitis, de neumonía cruz, que se ayuda a respirar mejor. Y también en el resfrio, por los primeros dos, tres días, pero luego el niño comienza a agravarse, si sucede eso, entonces ya debe ir al médico, ¿no? No puede estar haciendo eso. El peor error, por ejemplo, es echarle esos mentolátum en la nariz. A veces ayuda cuando no son alérgicos a la sustancia en el pecho, pero nunca en la nariz, porque tenemos muchos casos de neumonía por esa secreción oleosa de la nariz que se escurre hacia pulmones. Los pulmones son los pulmones, la garganta es la garganta, la laringe es la laringe, y los mocos son los mocos, la gente mezcla todo. Claro. O sea, un resfrio no es neumonía. No. Puede ser. Lo grave es la neumonía. El resfrio a la hora de la hora es un proceso gripal que dura dos, tres, cuatro días y ya está. Claro. Digo esto porque ¿cuándo es que le tienes que, este, es nebulizar o no nebulizar? No, nebulizar, porque viene de un nebulizador. ¿Qué cosa es un nebulizador? ¿Dónde se lo tienen que dar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que le ponen al niño? El nebulizador viene de la palabra neblina, de nebulizar, de hacer una niebla farmacológica, que se usa cuando el niño tiene broncoespasmo, pero a veces lo hacemos también sin broncohilator para fluidificar secreciones, pero por lo general se usa en crisis de asma, básicamente, no tanto para la neumonía, no se recomienda tanto, salvo que esté con secreciones muy, muy densas, se puede nebulizar solo con suero, pero por lo general se pone sustancias broncohilatoras en la copa del nebulizador, y eso ayuda, pero eso es una parte del manejo. Es un tratamiento. Es una parte del manejo. ¿Hay de jarabes que se pueden dar de igual manera? Y cuando al inicio son solo espetorantes, y luego, y el niño ya empieza a necesitar un antibiótico, necesita ya por una infección más severa. Ojo, que más o menos en los estudios que se saben, las neumonías son virales, nada más al inicio. Ajá. Y la gran mayoría, más del cincuenta por ciento son por virus, y un veintiuno por ciento son por bacterias, y después de ambas cosas, ¿No? Somos exitosa la radio del Perú, en este momento nos están escuchando en Tacna, en Monquegua, en Arequipa, en Huancabelica, en Cerro de Pasco, nos están escuchando en Cusco, en Puno, en las alturas del Perú. Es importante prevenir antes que lamentar cero seis meses. Pero también hay niñitos de un año, dos años, tres años, y a los tres años el chiquito ya va al nido. A los tres, cuatro años ya va al colegio. La neumonía se contagia si tose un chiquito con neumonía al costado del otro, ¿Qué cuidados deben tener ya los niñitos, ya no los bebitos? ¿Lo llevas al colegio, no lo llevas al colegio? ¿Lo abrigas, no lo abrigas? ¿Lo haces dormir con un papel periódico en el pecho? ¿Cuáles son los cuidados para los niños ya desde seis a cinco años? Ya. Desde los seis meses, la norma nacional por el tema de desnutrición que tenemos elevada, recomienda mantener la actancia, a los seis meses empezar a darle las papillas nutritivas progresivas, que eso le da un calendario a su nutricionista o a su ya está, no lo vamos a decir. Pero luego de eso, lo recomiendan lactancia hasta los dos años, pero en forma de retiro. Ya, pero en la papilla, esa nutritiva, si le pone quinoa, sería fabuloso. Ah, claro, proteína, hígado, le van poniendo algo suave. Hígado de pollo, quinoa, eso es. Huevo, sancochado. Huevito, sancochado, eso es buenísimo. Ya, con ellos, ya, van haciendo la famosa lactancia. Pero una vez que el nido va al nido, surge un gran cambio, el tema es de los refríos contagiados entre ellos, y me preguntaste si la neumonía se contagia, no, en general, no, es el que se contagia es el virus del refrío, y ese es el que complica en el niño que está con niveles de defensas bajas por desnutrición anemia, y ahí viene el otro consejo, la nutrición adecuada del niño, la lonchera saludable, no mandarle, pues, una gaseosa con una, con un embutido, ¿no? Darle un filete de pollo, un huevo sancochado, mandarle su leche, ¿no? Sus nutrientes adecuados, esas loncheras son saludables. Me pregunta aquí, quebrado por el interno, ¿las golosinas complican la garganta? En la mayoría, nosotros tenemos en el, en los alérgicos, el cinco por ciento son alérgicos, sin embargo, en el Perú, tenemos asmáticos hasta de veinte por ciento, es, es, se descubre que nuestra atopía nacional es mucho más alta, entonces, en ellos, el alimento artificial con colorante lo empeora, entonces, lo predispone, hace una crisis bronquial, y eso predispone a que tenga menor capacidad de enfrentar un refrío, y luego se complica una bronquitis, entonces, en realidad, a largo plazo, no es a corto plazo, los dulces, y los colorantes artificiales hacen daño, y, y lo predisponen a estar más, a ver, más enfermo. Nueve de la mañana con veintinueve, ¿cómo tienen que ir al colegio los chiquitos? Con chalina, como estoy yo, con bufanda, este, los tienes que recontrabrigar en la noche, ¿cómo haces? Porque todos los papás cuidan especialmente a los chiquitos que tienen dos años, tres años, cuatro años, cinco años, y cuando van al colegio, ya a partir de los cinco, seis años, como el chiquito que se cambia solo. Cuidados para el infante, para ahorita, para el tema del frío que comienza mañana, técnicamente, doctor Zarzosa, mañana es que comienza el invierno. Efectivamente, ese es un tema que siempre nos preguntan, ¿no? Lo abrigo o no lo abrigo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? El tema, primero, en la mañana se necesita una buena ventilación del dormitorio, ¿no? O sea, después de que pasa la noche se debe abrir, pero en la noche se debe cerrar el dormitorio, ¿no? Se puede utilizar a veces deshumedicadores y si la zona es muy fría, pero si no lo tenemos, simplemente, lo que importante es evitar los combustibles con humos. En provincias a veces se ponen chimeneas y a veces no tienen buen, buen defogue de. Y muchas veces en las zonas rurales está el tema de que que cocinan con bosta o cocinan con carbón y se humea la casa. Sí, ya, el humo contagia, fomenta la transmisión de los virus sobre todo, ¿no? Se dice que si un fumador está resfriado y expele el humo, eso puede volar hasta diez metros y está pasando por ahí, esa ceniza tiene virus, ¿no? Ya. Entonces se contagia. Y si él no está fumando, eso no pasa de uno o dos metros. Correcto. Entonces, mira la transmisión, igual los humos intradomiciliarios. Ya. Que además debilitan las las mucosas respiratorias. ¿Qué tratan? El tratamiento para los chiquitos de dos, tres, cuatro, a ese sí le puedes meter una inyección contra la neumonía, hay una vacuna contra la neumonía. Claro, este, justamente hay un calendario que se sabe, ¿no? En el calendario del neumococo de dos, cuatro meses y justamente al al año de su refuerzo. Eso es un clásico, ¿no? Ya. Entonces, y ya cuando son mayores de 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 un año ya pueden ponerle en cualquier momento una dosis única. Y la vacuna de la influenza, que es el otro enemigo que nos está acechando, ¿no? Que no necesariamente da neumonía, pero puede dar meningitis. Claro. Respiratoria y también neumonía. Entonces, ese. Esa la van en centro de salud, es gratuita, es car, es barata. Es gratuita y también se puede comprar, ¿no? Para el que no la no la logra ver porque se agota por momentos, pero el Ministerio de Salud lo provee. Entre siete y siete y ocho meses en bebito se puede poner la vacuna de influenza y luego en personas mayores y cualquier persona que desee lo debe poner previo al invierno, ¿no? Se debió poner hace un mes, dos meses ya. Pero todavía la están dando en forma gratuita ahorita hay bastantes campañas a aprovechar eso. Y esa vacuna sí es anual. Pone en el hombro por lo general en la región deltoidea. Esa protege de la forma grave de la influenza, no el refrio común. Entonces, es importante eso, ¿no? Hablábamos de la ventilación del dormitorio, pero en la noche abrigar bien. Y el abrigo sí es importante. En zonas alto andinas, donde tenemos heladas, en las zonas de la selva, donde hay friaje, entonces el estado ya envía ayuda, pero se hace bastante campañas de donaciones de abrigo, porque el abrigo es importante porque provee y asegura mayor defensas corporales para enfrentar mejor la complicación de los virus hacia la neumonía. Es muy importante eso. Soy una persona que siempre quiere que hay que prevenir antes que lamentar yo soy hijo de enfermera. Y yo he crecido sin tanto remedio. Porque lo natural es lo más importante. Mi mamá tiene ochenta años. Entonces, vamos a ir a la pausa, doctor, para que me hable de los cuidados del adulto mayor. Lúcar tiene sesenta y cinco años y es adulto mayor Lúcar todavía. Sí. Técnicamente. Técnicamente. Sí. Yo quiero que me diga cómo hacemos para cuidar a Nicolás Lúcar y a mi mamá que ya tiene ochenta y dos. ¿Está bien, doctor? No. Por supuesto. Vamos a la pausa. Cuidados para este invierno crudo que viene por si acaso. Acá en Lima tenemos frío. Quique, ¿te imaginas el friazo que hay en algunos lugares del Perú? Vámonos a la pausa. Regresamos con Judy Rodríguez, con titulares y también con el doctor para hablar de los cuidados para este invierno tremendo. Cuidados contra la neumonía, especialmente enfermedades broncopulmonares. Regresamos, nueve y treinta y tres. Ya regresamos con Philip Butters, en exitosa. Terce, en exitosa. Ya comenzamos a tener invierno oficialmente desde mañana y hay que cuidarse. Oficialmente, ¿Quién es una persona de la tercera edad? ¿Y qué cuidado debe tener esta persona en estas fechas donde hay tanto frío? A nivel internacional, la tercera edad empieza a los cinco años, se denomina adulto mayor hoy, y a los ochenta, adulto mayor viejo. Ambos son los antiguos. En el Perú, esto está un poco acercado a los sesenta años, sin embargo, lo internacional siempre fue sesenta y cinco, ¿no? Son conceptos, hay personas a veces que tienen más edad, no lo aparentan, ¿no? Pero es importante estos conceptos teóricos. A ver, ¿y cuáles son los cuidados, cuáles son los cuidados que debe tener una persona adulto mayor por estas fechas? En alimentación, en abrigo, hay vacuna para personas adultos mayores de sesenta y cinco, de ochenta años, entiendo que así nomás no pueden tomar cualquier medicación, porque de repente tienen otra medicación cruzada, porque de repente toman algo y les malogra el estómago. ¿Cuáles son los que tiene que ir a un neumólogo? ¿Tiene que ir a un geriatra? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona de sesenta y cinco para arriba? Claro, lo primero en en es entender que el adulto mayor es muy diferente a un adulto de edad promedio, menores de sesenta años, porque los síntomas, por por decir de la neumonía que me preguntaste, son de menor intensidad, y en un buen grupo no se percibe externamente, ¿no? El adulto mayor puede estar con una neumonía y solamente estar decaído, podría estar solo somnoliento, ¿no? Teniendo o no un resfrío previo, ¿no? Es muy diferente que un adulto joven o un niño, el niño pues por lo general tiene que haber estado resfriado, el adulto mayor también, pero un buen grupo está en su casa sin nada de por medio y se puede enfermar. Entonces, en ellos en este periodo, dependiendo de sus enfermedades, o si es diabético o no le va a dar de comer libremente, pero en una sola idea, alimentación adecuada, nutritiva, balanceada, de acuerdo a su a sus enfermedades, y por lo general tratando de que no sea alimentos artificiales, que le dan a veces más tendencia a enfermarse de otras cosas. Esta cuestión de que la gente dice que limón, que cuélgate limón, que come la mazamorra de limón, que hay gente que se pone hasta inyecciones de vitamina C. Ya, pero no, la vitamina C tiene otros beneficios, pero no es precisamente para prevenir el resfrío. Se ha visto que puede ayudar en el momento que la persona está mal, la vitamina A y la vitamina C. Ajá. Como un preventivo, inclusive, había calendarios de vacunas con vitamina A. Ajá. Para evitar el sarampión, por ejemplo, ¿No? Se se colocaba antes a dosis altas, ¿No? Tiene todavía rol, pero ha dejado de tener fuerza estadística, eso usted no se usa mucho. Ya. La vacuna. La vacuna para alguien de sesenta y cinco años, mañana comienza el invierno, ahí puedes llevar al papi, a la mami, al abuelito, ¿No? A Nicolás hay que llevarlo, a mi mamá la pudo vacunar, ¿Qué hago con mi mamá? ¿Qué la vacuna de de la neumonía, hay dos, hay una que es cada cinco años, y otra que es permanente, ¿No? Una cubre veintitrés cepas, la otra cubre trece, las dos son buenas, que desea repetir la vacuna cada cinco años, la puede hacer, y la otra no se contrapone, puede también complementarse o usarse sola, la de que se usa y en forma permanente confiere una inmunidad y protección. Esa es en la neumonía. En el otro tema es la influenza, que sí, definitivamente tiene que ser anual. Se pone siempre previo al invierno, y y un poco antes, porque su efecto empieza a actuar a la tercera semana aproximadamente, confiere una protección adecuada. Entonces si yo me la pongo ahora, entonces estoy un poquito a placer, ¿No? Entonces, debí ponerlo hace un mes porque justo el invierno empieza, ¿No? Por eso se recomienda siempre en en mayo, en ese periodo, porque en junio empieza el invierno. Esa previsión. Pero igual, confiere una protección adecuada, y si a la persona le da la influenza, se lo da de menor intensidad, o simplemente no le da. No protege el refrio, ojo, es otro tema. Ya. Eh, hay veces que hay abuelitos que tienen temas eh cardíacos. Uh-huh. ¿Es cierto? Y dicen, yo no quiero tomar nada porque me acelera el corazón. O cuando están con este tema del refrio y tosen, le dicen, si tose demasiado, me puede dar un ataque cardíaco. Uh-huh. Entiendo que muchos abuelitos se asustan por el tema del corazón, y muchas veces se olvidan del tema del pulmón, que cree que es más grave el corazón que el pulmón. ¿Qué consejo le puede dar de la manera más cariñosa, pero también científica, al abuelito que tiene alguna complicación coronaria, y ahorita comienza con el tema del frío? Ya. Ahí la primera que aprovecho es esta pregunta excelente, es no usar los antigripales que se promocionan en en forma comercial. Claro. Porque cuando sale la televisión, ahí sale la advertencia. Te acelera. Ahora lo hace más lento porque la mayoría tiene un antialérgico que no es tan malo, o sea, reseca un poco las secreciones, a veces el paciente por el antihistamínico se complica un poquito, pero al inicio de los días de un refrio lo ayuda, pero cuando ya empieza a toser mucho, ya empieza a cerrarse los bronquios, el antialérgico ya no conviene, pero el otro componente de los antigripales que se venden en forma comercial, con advertencia televisada, porque legalmente se protegen así, son los vasoconstrictores. Esos. Sí, pero la advertencia televisada, profesor. O sea, pasa rapito. Dale, rapito, y te parece escrito por Marcel Vilelo. Pero legalmente es lo que le permite la ley. Entonces, ahí dice, advertencia a los coronarios hipertensos, ahí dice rápidamente, si lo miro, lo puntualizo yo en este medio, puede producir un cierre de las arterias coronarias. Si el paciente es cardíaco, es hipertenso, puede tener una crisis hipertensiva, puede tener un evento isquémico, un infarto, tanto cardíaco como cerebral, neurológico. Entonces, mucho cuidado con esos medicamentos, no se deben tomar libremente. De repente, un paracetamol analgésico puro, y un antihistamínico puro, podría ser los primeros días, pero ya después consultar al médico. Porque el paciente mayor se complica muy rápido. Es importante que vea el adulto mayor al neumólogo. Los señores le tienen miedo al geriatra, ya, ok, si le tienen miedo al geriatra, lo puedo entender. Pero el neumólogo es importante. Claro. En estas fechas hay, esta es la fecha donde uno tiene que ir al neumólogo, pues. Así de sencillo. Vámonos a la pausa, nueve y cuarenta y seis. Vamos a conversar con el doctor, todas las enfermedades broncopulmonares, y quiero luego de la pausa que me diga qué pasa con la gente que fuma, o con los taxistas que están expuestos a los humos de los de los camiones, al humo propio, a la gente que trabaja, los transportistas, que tienen un trabajo medio complicado, los operarios de una fábrica que están en el calor, uno que maneja un camión, imagínense, usted está con el calor, y la verdad es que los transportistas están expuestos, pues, en el terminal terrestre, estar oliendo los humos, ¿no? Repito, los que fuman, los camioneros, y los que trabajan en una panadería que están recontra calurosos, y salen, pues, a las seis de la mañana, terminaron de trabajar, y salen del calor al frío. ¿Qué va a pasar con ese grupo, creo yo, de riesgo? 9 y 47, pausa, regresamos, ya viene Don Nicolás Lúcar en exitosa, la radio del adulto mayor. Ya regresamos con Philip Butters, en exitosa. En exitosa. A ver, vamos a hablar de los grupos de riesgo, acabamos de estar hablando de la gente que tiene enfermedades cardíacas, cuidado con ir a la farmacia y pepearse, mucho cuidado, se meten en una acelerada y les puede pasar algo. Pero también hay gente que fuma, fumadores en invierno, problemas broncopulmonares. Definitivamente, ¿no? El que fuma tiene más predisposición a hacer una neumonía, el humo en sí, las sustancias son como cuatro mil sustancias tóxicas, de las cuales inclusive cuatrocientas son definitivamente cancerígenas. Ese es un tema a largo plazo. Es un veneno, un veneno. A corto plazo debilita el movimiento defensivo de los bronquios, esos cilios que se mueven permanentemente, tienen un movimiento más lento, por lo cual, la eliminación de gérmenes que ingresan permanentemente en época fría por la humedad que transmite más microbios, es menor, y el frío empeora más aún esto, y con el humo uno se debilita. Pero en el Perú a veces, no siempre el tema es el cigarrillos, y también como mencionaste, la contaminación ambiental, uno sin fumar ya está en la calle respirando smoke, y es un fenómeno parecido, de menor intensidad, pero es parecido, y también en las zonas rurales donde se consina con combustibles de biomasa, se llaman ya sea leña o bostas, ¿no? También igual, en la casa de un fumador o el que tiene humos, la incidencia de neumonía y de asma descompensada es mucho más alta, por lo cual se tiene que, en provincia, por ejemplo, el tema de cocinas mejoradas, es un proyecto que sacó la Universidad de Cayetano Heredia. Sí. En gobiernos anteriores está retomándose ahora, y probablemente se va a hacer eso, pero en el tema de fumar simplemente es una decisión, pues, dejar ese ese vicio, ¿no? El tabaquismo, pedir ayuda, porque es una adicción. Son nueve de la mañana con cincuenta y no, pero hay otros grupos de riesgo, nos están escuchando medio millón de taxistas del Perú. Ajá. Y el taxista tiene que seguir trabajando, muchas se abrigan, se ponen un papel periódico en el pecho, trabajan de madrugada, y el taxista está todo el día en el tráfico. Ajá. Entonces, no sabe si sube o si baja la ventana, porque si baja la ventana le entran frío y le entran los gases tóxicos de todos los camiones y los taxis que están. Claro. Si la sube, está pues en una calentada tremenda y cuando sale a la intemperie, se enfría. ¿Qué consejo le puede a los taxistas para las enfermedades broncopulmonares? Son nueve y cincuenta y dos, ya viene Lúcar. Ya, ahí hay un concepto un poco ingenioso y un consejo también, ¿no? En primer lugar, el auto que debe manejarse no debe estar muy antiguo, debe tener un buen sistema aire acondicionado y un buen filtro. Entonces, eso también tiene la responsabilidad de tener un mantenimiento adecuado del carro. Entonces, cuando está pasando por una avenida demasiado contaminada, debe cerrar todas sus escotillas, si tiene un pasajero, explicarle que va a prender el aire acondicionado, y en ese momento está filtrando el aire y evitando respirar smog. Pero cuando pasa por un parque, por una zona abierta, puede abrir sus ventanas en forma moderada, y eso hace que haya una ventilación. Es una estrategia, ¿no? Entonces, simplemente eso. Pero definitivamente la patología del taxista y de la persona que maneja o se expone al transporte público, ya sea policías de tránsito también, vendedores ambulantes, es más alta en lo que se llama enfisema a largo plazo, fibrosis pulmonar, y tiene más prohibición a neumonías, ¿no? Es un factor de riesgo para ellos, definitivamente. Entonces, el que el que da trabajo en esa zona no va a poder evitarlo. En otros países se ponen mascarillas, acá la gente tiene ese problema. Es otra cosa, son nueve de la mañana con cincuenta y tres otro grupo de riesgo, es la gente que trabaja en panaderías, en siderurgias, en lugares donde está impuesto a un gran calor, en factorías que trabaja de amanecida y que termina saliendo al intemperie. Por dar un ejemplo, los mineros, por otro ejemplo, los pescadores, tienen que trabajar en el gran frío, pero en determinado momento están en la caldera de la bolichera, en determinado momento están en la mina y tienen que salir al intemperie. ¿Qué hacer con esos cambios bruscos? No puedes dejar de trabajar, pues, ¿cómo va a ser un panadero? Hace el pan, porque acá el pan está, está, este, como el de del Ibex, que está fresquito, pues, a las seis de la mañana, pero el panadero está, este, en los hornos a las cuatro, cinco de la mañana. Es decir, a la hora que sale, ¿qué tiene que hacer ese grupo de riesgo que trabaja en calorcito, con el intemperie? Y cada vez hay normas que protegen al trabajador, ¿no? Hay, hay, este, respiradores, en los mineros, en las cirúrgicas, que a veces el trabajador solo se lo saca por incomodidad, pero la norma está dada y es cuestión de cumplir la ley en ese aspecto, ¿no? Pero hay, hay mucho trabajo artesanal, entonces ahí es tratar de, de repente, ver algún técnico que haya un mejor desfogue de las chimeneas, ¿no? Y tratar, de repente, de colocarse algún tipo de máscara, ¿no? Porque nadie lo mira. Pero el calor, y la gente que, la ladrillera, los tornos, los, los torneros, los que trabajan, pues, en los talleres mecánicos, en las rectificadoras. Claro, ahí es el tema. Estás con una máquina, en las imprentas, estás con un calor. ¿Cómo haces con el cambio brusco de de clima? En el tema primero es lo que respira el filtro, siempre ponerse mascarillas con filtro, que el, el empleador está obligado a ponerlo. Si se cumple la ley, está protegido. Pero en, en el tema, este, que es artesanal, viene, viene la situación peligrosa, porque ahí nadie los protege, es una cosa informal, ¿no? Entonces, ahí, eh, el consejo ponerse algún tipo de mascarillas, protegerse. El cambio brusco de clima. Ya, ahora eso. Calientito y sale el intemperie. Claro, también, los cambios bruscos de temperatura predisponen a, a una mayor tendencia a enfermarse, a resfriarse, ¿no? Entonces, de repente, tener algunos cambios de polos de algodón, cuando se sale, si está sudando, no salir bruscamente, ir al baño, cambiarse ese polo, porque no todo el tiempo va a estar en un área. Ordenarse para que un área esté todo el tiempo acá, y después sale a la otra área, pero no estar entre y sale, porque sí se puede hacer eso, es cuestión de que sea ingenioso, sino que la persona a veces no tiene esa, esa habilidad, ¿no? Eso tiene que ingeniársela, porque si, y si está trabajando en un lugar donde se hace forma todo, eh, eh, así rudimentaria, pues, tiene que también ser ingenioso, ¿no? Sentido común. Nueve de la mañana con cincuenta y seis. Los niños por nacer, los que están en la pancita ahorita de la mamá, las mamás gestantes, no pueden tomar nada, y si yo no puedo tomar nada, ningún medicamento, yo no puedo nobilizar, yo no puedo tomar nada, absolutamente nada más que lo natural, ni aspirina, ni nada, nada, nada. ¿Qué hacemos con las mamás gestantes? ¿Cuáles son los cuidados en este invierno crudo que vienen? Ahí vienen dos, dos, este, dos personas, ¿no? La gestante y la personita que está adentro, porque cuando la la gestante tiene un buen control prenatal, asegura que no tenga una enfermedad complicada de la gestación, y ese niño nace bien, nace de buen peso. El niño de bajo peso tiene más neumonía, más influenza, más más tendencia a enfermarse, y si hace la enfermedad, más posibilidad de morir, inclusive. Y la gestante, como tiene un periodo de inmunosupresión, ojo, la gestación es un periodo de inmunosupresión porque los nutrientes en gran medida se van hacia el bebé, hacia el feto. Entonces, por eso que ellas son las más frágiles para la influenza, deben también protegerse, vacunarse, y eso evitaría esa complicación, su nutrición adecuada, el abrigo adecuado. Pero ¿cómo te vacuna? Antes, pero si ya estás embarazada, te puedes vacunar contra la neumonía. Sí, en los periodos avanzados se puede, y de preferencia cuando la mujer va a embarazarse, es un embarazo deseado, tiene todo el control donde se va el calendario de vacunas que se va a poner, ¿no? Es importante eso. Son nueve de la mañana con cincuenta y siete, nueve de la mañana con cincuenta y siete, ¿de qué cosa me puedo haber olvidado, doctor? ¿Qué cosa? A ver, yo creo haberle preguntado de todo, pero usted acá dice que sabe. Yo quisiera puntualizar ese eslogan que ha sacado el Ministerio de Salud, ¿no? Las seis medidas con que le puedes ganar a la neumonía y a la influenza. Bueno, que vea cómo le ganamos a Francia, pero hábleme de la influenza en todo caso. Sí, claro, ese eslogan se ha sacado recién en tema de con el fútbol, ¿no? Que está dando. Primero, ¿no? Dijimos, el 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 niño que está con lactancia materna en los primeros seis meses, lo lo comentamos en la primera parte de de la entrevista. Luego de eso, cuando empieza a comer unas papillas nutritivas y un alimento progresivo que va a durmbrar durante toda su vida, y ahí viene la nutrición adecuada, balanceada, sin cosas artificiales. Luego de eso, ese niño debe ser controlado en su crecimiento y desarrollo, llevarlo al al pediatra, llevarlo al centro de salud, a que vean que crece adecuadamente, porque si no lo está haciendo, podría ser que este tenga un un problema de crecimiento, tenga anemia, tenga parasitosis, se dio, se debe parasitarse, ha habido campañas de parasitación recién, detección de de anemia, ¿no? Luego de eso, su calendario de vacunas, tanto de bebés, de niños, de adultos, de ancianos, bien, bien cumplido, luego de eso, el lavado de manos, la ventilación adecuada de los ambientes, y finalmente, el abrigo adecuado de la persona para evitar que se complique. Ah, bien, eso es. Nicolás Lucar está contento, porque la gente dirá que no, pero Lucar se cuida, Lucar no parece la edad que tiene, hecho pacto con el diablo. Usted, usted lo ve, usted, a Lucar, ¿usted cree que tiene esa edad? Lucar es promoción de Alan García, que tiene que ver mucho con el diablo, ¿no? 9 de la mañana con 59, doctor, ha sido usted muy amable. Gracias por la entrevista. Nicolás hay que abrigarse, Nicolás hay que cuidarse, está entrando don Nicolás, bien abrigado, con ropa que le han regalado sus hijas, o sea, nota que te quieren, ¿ah? Algún mérito de vida tendrás. ¿Cuántos años tengo, doctor? No sé, me dice, yo pensaba 50, me ha hecho. El doctor tiene razón, el doctor tiene razón, el menor que Billy Bater. El menor que Billy Bater soy. A más corrupción, más aprismo. El doctor es compañero. ¿Tú qué edad tienes, Nicolás? 64. Por Dios que tú no parés, estás bien cuidado, ¿no? Por supuesto. El doctor se quiere tomar fotos con Lucar, todo lo que te escucha. Tranquilo, doctor. Tú estás bien cuidado, pero porque te cuidas a la ya ya, o tú vas a tus controles, tú vas a los médicos, tú no es que sacas la la lengua por el por el espejo del carro y si ya estoy. Porque se llama Tuma. Tuma. Ya. Eso si no es siempre. Ya. O sea, mi viejo tuvo derrame cerebral a los ochenta años. Ya. Ya. Mi abuelo tuvo derrame cerebral a los ochenta años. Y con la cabeza que tiene tu cerebro debe ser una locura, hermano. Pero los dos sobrevivieron a los derrame cereales, pero todo el resto de su cuerpo funcionaba perfectamente, ya tenían hipertensión arterial. Ah, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la medicación, pero por mi madre. A mí me hacen un examen médico y si yo no declaro que soy hipertenso, no aparece en el registro. Yo podría engañar a las compañías de seguros. Está bien controlado. Porque está recontrolado, o sea, no pasa nada. Hay un terremoto, todo el mundo le sube la presión y yo estoy tranquilo. Tú estás tranquilo. Está bien. Y comer sano y tratar de hacer ejercicio que no tener sobrepeso, tener una vida saludable. No, este tiene una vida, tiene que. No fumar. Beber socialmente. Le da, le da de comer, él vive con sus patas de lima golf, de de los incas, él en el hoyo, el hoyo diecinueve, toma su whisky, y que tan negra jamás ha tomado luz azul para arriba. Está bien papeado. Se tienen bien cuidado, hermano, porque la verdad hay que decirlo, uno siempre tiene que cuidarse a cualquier edad. Y el invierno es bien traicionero. Estamos viviendo, Nicolás, el invierno más bravo de los últimos años en muchos lugares del Perú. Mañana empieza, pero ya estamos llegando a trece, trece grados. De golpe, ¿no? De son. Trece, trece, trece grados. Hay que cuidarse. Listo, don Nicolás, ha sido usted muy amable, doctor, cuídelo, tómele la presión a don Nicolás. Porque está un poquito. Ya quisiera, no va a terminar a mi edad. No, bromas aparte, yo, de verdad, yo quisiera, por eso me cuido, yo quiero a la edad de Nicolás. Pero tú para cuidarte tienes que contactar guardaespaldas. Bueno, pues hermano, me he metido en mi clase de karate, pues hermano, pero bromas aparte, tú estás bien cuidado, bromas, bien cuidado. Gente de sesenta y cinco, tú no pareces sesenta y cuatro años. Así es, acto como el diablo. Vámonos a la pausa, regresamos con lo que queda de Nicolás Lúcar en exitosa, la radio del Perú-Franco. Hemos presentado, Philip Backers, en exitosa.